La llamada de la luna en ebooks.com, el sitio donde el misterio y los enigmas se van cita para darnos a descubrir los temas más interesantes de nuestra historia. En ebooks.com, visitad sus podcasts, son realmente interesantes. La llamada de la luna, os van a encantar. Visita también su página web, elcaminarte.es, os dejamos los links en la descripción. Muy buenas tardes amigos y sed bienvenidos un día más a Arcadia, Zona 51, el rincón del misterio. Hay numerosos debates en internet que comentan la posible relación entre las entidades demoníacas y los seres extraterrestres. Y la verdad es que incluso podrían llegar a ser lo mismo. Los demonios son considerados seres amorfos, hiperinteligentes y con la capacidad del control mental y la psicodinámica. Al no tener una forma fija, usan su intelecto para desarrollar planes y así lograr sus oscuros objetivos. Se alimentan de la energía emocional, emociones de miedo u odio que emiten los humanos y cualquier otra especie que esté en un estado de estrés. Los expertos en la materia dicen que los demonios influencian a las personas a través de los llamados hilos enérgicos. Mediante esta gran red pueden llegar a casi todas partes y afectar prácticamente a todos. Se dice que cuando una persona está en contacto con uno de estos hilos, el demonio puede controlarlo de manera más fácil. Los hilos enérgicos son similares a la red de telecomunicaciones. Todas estas actividades demoníacas coincidirían con la presencia extraterrestre. Ciertos seres extraterrestres, al igual que los demonios, tienen la capacidad de la manipulación mental y cuando encuentran una víctima no paran hasta conseguir su objetivo. Como podemos comprobar, la actividad demoníaca y la extraterrestre tiene mucho en común, lo que podría indicar que es el mismo fenómeno. Pero ahora tenemos evidencias que podrían despejar las dudas a este respecto. Veréis, una madre y su hija han compartido una serie de imágenes y vídeos de sus aterradoras experiencias con entidades desconocidas en su casa. Y uno de estos vídeos parece mostrar el rostro de un ser inquietante o una entidad demoníaca. Una mujer de Texas, Estados Unidos, compartió en Reddit y Twitter una serie de terribles sucesos ocurridos en su casa. Según explica, vive con su hija en una casa cerca de la ciudad de Lucas, ubicada en el condado de Collin. También dijo que ha estado escuchando ruidos, como si algo rasgara las paredes y extraños sonidos de metales dentro de su casa. Un día también dice que se despertó con una extraña marca en su espalda. Sin embargo, días después, la mujer volvió a despertar en medio de la noche debido a unos fuertes sonidos procedentes de la cocina. Fue entonces cuando decidió grabar con su smartphone. Casi toda la grabación es bastante oscura, pero al final se puede ver como una extraña presencia pasa rápidamente delante de una luz. Por lo que la mujer, asustada, decidió subir corriendo las escaleras. Sin embargo, el 15 de agosto de este 2018, al parecer sucedió algo aún más terrible. La mujer se encontraba grabando con su teléfono a su hija mientras bailaba. Y luego, mientras revisaba el vídeo, la niña sintió que algo la observaba a través de una puerta de cristal fuera de la casa. Al final del vídeo, se puede ver un rostro inhumano en la parte superior derecha de la puerta de la cristal. Según la mujer, ella no sabe lo que es, tal vez un extraterrestre o tal vez una ilusión óptica. Sin embargo, dice que siente que algo extraño está sucediendo en la casa. La mujer mostró este vídeo a sus compañeros de trabajo, pero estos consideraron que se trataba de una broma, por lo que nadie la tomó en serio. Algún compañero le sugirió que tal vez fueran vecinos intentando asustarla. Sin una explicación lógica y racional, decidió pedir ayuda a diversas organizaciones expertas en lo sobrenatural. Pero amigos, si esto anterior no es lo suficientemente inquietante, la mujer también dijo que su marido desapareció de manera misteriosa hace unos dos años. Simplemente iremos a trabajar y no regresando jamás. Las autoridades no han logrado encontrarlo ni vivo ni muerto, por lo que pensó que simplemente había decidido dejarlas a ella y a su hija. Después de los incidentes descritos anteriormente, la mujer y su hija se han mudado de manera temporal a un hotel, ya que tienen miedo de permanecer en la casa. Hasta el momento, amigos, las opiniones en la comunidad paranormal son muy diversas en cuanto a la veracidad de la historia de la mujer. Algunos sospechan que podría tratarse de una especie de campaña de marketing viral para alguna película o un videojuego. Por su parte, los escépticos dicen que el rostro en la puerta de cristal podría ser algún vecino fuera de la casa con una máscara intentando asustarlas. Sin embargo, son muchos los que están convencidos de que la historia es completamente real y argumentan que incluso si los eventos no son paranormales, ella y su hija podrían ser víctimas de algún psicópata, aunque los creyentes ciertamente no descartan una explicación natural. Las teorías, amigos, van desde seres extraterrestres hasta demonios pasando por algún tipo de acosador como posibles causas de los fenómenos. Sin duda, amigos, se trata de un caso ciertamente inquietante y, de ser cierto, la mujer y su hija podrían estar en grave peligro. Amigos, ¿qué os parecen estas inquietantes experiencias de esta mujer y su hija? ¿Los vídeos son pruebas irrefutables de que están siendo víctimas de demonios, de seres extraterrestres o de un psicópata? ¿O tenéis alguna otra explicación más científica? Esperamos vuestras opiniones abajo en la caja de comentarios. Amigos, es todo por nuestra parte. Os pedimos, por favor, que si el vídeo ha sido de vuestro agrado, compartáis con vuestros amigos o suscribáis a nuestro canal y nos dejéis pulgar arriba para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia y esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.